Mira loco le viene corriendo Yeah, mira, con Rocky por Filadelfia, ahí estamos Bueno, bueno, ¿sabéis por qué os he invitado a subir? Tengo una pregunta que hacer ¿Tú sabes quién ha venido hoy de A-Shop? No, no lo digas, pero lo sabes, ¿no? ¿Y tú sabes quién ha venido hoy? Vale, los dos lo tenéis claro Lo que no se siguen lo saben y le vamos a llamar Uno de los mejores boxeadores de Aragón Uno de los boxeadores que ha llevado a los colores de Aragón como nadie Quiero un fuerte ruido y fuerte aplauso para Carlos Lerín Un problema especial, ahí lo tienes Esto ha sido el terror, no tenía ni idea Señor José Borreño Bueno, muy feliz, ¿eh? Buen aplauso a Carlos Lerín No, muy feliz, ¿no? No, muy feliz, ¿no? ¡Polque vay, go! ¡Gracias!